Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con uno de mis ídolos personales, además tengo la inmensa suerte de que me ha dicho que sí ha venido a un programa. Jordi Villacampa, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás, Jordi? ¿Qué tal? Muy bien, pues ya me he ido de vacaciones, con lo cual es una época muy buena. Bien, estoy bien, muy bien. Oye, ¿qué hace un chico como tú ahora que te has retirado de presidir el Juventud, de antes jugar, presidirlo durante 18 años, me parece que era, ¿no? Sí, pues mira, la vida del jugador de élite, en este aspecto, tienes que estar muy consciente porque en tu vida hay distintas etapas y eso hay que asumirlo, con la dificultad que entraña que las etapas que has hecho han sido muy importantes en tu vida porque solo sabes hacer eso. Con lo cual, los jugadores de baloncesto, en este caso el mío, a los 34 años decidí retirarme y hay que empezar de nuevo y la vida del deportista en ese aspecto es un poco duro el asumirlo porque cuando eres joven nunca te piensas que esto va a acabar, pero realmente llega un momento que se acaba. Entonces hay que estar preparado porque la vida es muy larga después de que acabes de jugar y te tienes que reinventar y tienes que formarte para seguir haciendo cosas que en este caso si te gustan es mucho mejor, pero que no es fácil. Yo tuve la suerte de poder entrar, como tú bien has dicho, en ser presidente de juventud. Es una anécdota, pero estuve más años de presidente que de jugador. Estuve 17 de jugador del año 80 hasta el 97 y luego estuve desde el año 2000 hasta el 2017 de presidente. O sea, yo estuve más años de presidente que de jugador. Y eso me ha ayudado mucho en una experiencia personal para también para formarme, siguiendo formándome como persona, pero también a nivel profesional. Mi experiencia en la juventud ha sido una experiencia vital como presidente por todo lo que hemos pasado, por momentos muy buenos y también por momentos difíciles que me han tocado luchar mucho. Pero bueno, oye, ahora ya empezamos otra nueva etapa y otra nueva época y tengo mis proyectos personales para seguir haciendo cosas dedicados también en un principio al mundo del deporte y también otras facetas que no tocan tanto el deporte, pero que también las estoy haciendo con proyectos nuevos. Siempre unido al deporte o a otras cosas, contabas, ¿no? ¿Perdona? Unido al deporte y también a otras cosas, estabas contando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si quieres te explico. Tengo proyectos para hacer una clínica de rehabilitación deportiva de un centro médico deportivo y luego estoy en temas inmobiliarios. Y también estuvimos haciendo un proyecto que estaba muy adelantado de hacer una liga universitaria y ya está todo desarrollado, pero el tema del COVID lo hemos tenido que posponer o medio suspender, dejarlo un poco en el invernadero. Pero era un proyecto muy bonito que estaba muy ilusionado y no sé si lo podemos volver a reemprender porque esta pandemia ha hecho daño a mucha gente, a muchos proyectos, también a muchas empresas y espero que pronto podamos salir a hacer una vida, no de una nueva normalidad, sino de una vida normal, de verdad. A ver si creo que cuando saquen la vacuna, que no sé lo que tardará, hasta ese momento vamos a estar un poco inestables todos. Yo me acuerdo que me decía un amigo, ¿te acuerdas de lo del SIDA? Sí, sí, que dijeron que en un año había vacunas. Y han pasado 40 años y no hay vacuna. No me acuerdo eso. Sí, bueno, en el tema del SIDA sí que es verdad. Y me acuerdo que cuando jugamos un mundial en España en el año 86, hicimos una gira por Estados Unidos. Y en aquella época era cuando el SIDA era una enfermedad desconocida, que era muy... además era una enfermedad que marcaba mucho a la gente que la tenía, los discriminaba mucho porque no sabía por qué, pero eran todos, pues casi casi eran todos drogadictos o homosexuales y era una enfermedad que te marcaba mucho. Entonces, conozco mucho, es muy amigo mío, Clotet, que es Beneventura Clotet, que es un científico, un investigador, que es la máxima autoridad del SIDA en el mundo. Y que él me contaba el otro día, como decías tú, que no han conseguido la vacuna todavía, pero sí que es verdad que hay unos retrovirales que son muy importantes y que ya no te mueres del SIDA. Ya puedes convivir con la enfermedad casi toda tu vida. Y ya para explicar, para acabar con esto del SIDA, una anécdota. Magic Johnson dio el último partido contra nosotros en París y después de la rueda de prensa de que él era portador del VHF. VH... V-I-H, perdona. Y vosotros acabáis de jugar con él y habéis tenido un contacto permanente y chocando. Bueno, tampoco. Bueno, claro, por ahí no se transmite. Eso se transmite por los lujos y por la sangre. Pero claro, como que era desconocida, tuvo en la NBA un boicot de jugadores que no querían jugar contra él por tener esa enfermedad. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Oye, ¿cómo va a afectar todo esto al baloncesto profesional en la próxima temporada? De momento se ha ido sorteando, ¿verdad? ¿Se ha acabado la temporada como se ha podido? Bueno, yo creo que lo han hecho muy bien dentro de todas las dificultades que hay. Date cuenta que el deporte del baloncesto, y el fútbol en este caso, no es solo jugar por jugar, sino que hay muchos intereses detrás. Hay muchas marcas, hay mucho patrocinio, hay derechos de televisión. Los clubes son empresas que tienen que generar, y hubo un peligro inminente de que empezarán a caer patrocinios, derechos de televisión. Con lo cual, todas las ligas han hecho lo posible por intentar acabar, dentro de todas las dificultades que hay, de que esto no se propague y que los jugadores estén cuidados sanitariamente, de poder acabar la liga para poder salvar esos contratos. En este aspecto, la CEDEC lo ha hecho muy bien, jugar en Valencia, que tiene unas instalaciones fantásticas, una infraestructura muy buena, con muchos campos de entrenamiento, y también con hoteles y con una infraestructura para que pudieran estar los jugadores más o menos cómodos y salvos en el tema sanitario. Oye, ya es una competición, pues que ha valido la pena verla. El año que viene vamos a ver cómo evoluciona también. No sé, a ver los socios y los aficionados, si podemos ir al campo, a ver los partidos a partir de septiembre. ¿Cómo lo has llevado tú, por cierto? Bueno, pues lo he llevado bien, encerrado en casa, pero intentando asumir la situación, y pensando mucho en los sanitarios, pensando mucho en la gente que tiene niños pequeños y que vivían en pisos también pequeños, y en este aspecto he sido bastante privilegiado, la verdad. Bueno, has pasado unos tres meses confinado, pero en unas condiciones razonables, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante, sí, sí. Estaba confinado, como todo el mundo, y bueno, pero vamos, ahora ya hemos salido, estamos todos bien, la familia está toda bien, es muy importante y ya está, sí. Muy bueno, muy bueno. Oye, también eres jugador de gols, me decías que intermitente, me decías antes de empezar, ¿verdad? Sí, cuando me retiré, pues empecé a jugar, a mí era un deporte que ya me gustaba mucho, por lo menos verlo en televisión, ver los grandes torneos, y lo seguía un poco, y sí, empecé a jugar, y bueno, pues me enganché a este deporte, que además, una vez que juegas, pues ves lo difícil que es, porque es muy difícil, tiene una gran ventaja, que es que juegas contra ti mismo, casi siempre, aunque juegues de cuatro en cuatro, o juegues por equipos, pero siempre puedes jugar con alguien que sea mejor que tú, o con alguien que no tenga el hándicap tan bueno como tú, porque al final juegas contra tu hándicap siempre, y bueno, pues nada, es un deporte que está muy bien, y que de cuando en cuando, hubo una época en que jugaba más, y ahora pues, pues juego menos. Juegas menos, ¿no? Has abandonado un poco el gols. Pero volveré, pero volveré. Michel, el jugador del Madrid, me contaba, dice, yo la verdad es que tuve que dejar el gols, porque en una salida, que además estaba jugando, me parece, con Isidoro San José, di con tantas mis ganas a la bola, rompí el palo, le pegué a las rojas, y no salí, perdí la bola, y me di cuenta que mi habilidad está en los pies, no en las manos. Tú las tienes en las manos, la habilidad, con lo cual jugarás bien, ¿no? Bueno, eso es muy relativo de jugar bien. Hay de todo. Cuando empiezas y das un gran golpe, ese ya casi compensa todo el recorrido. Pero cuando vas haciendo ya, y jugando, y mejorando, ya no solo te conformas con ese golpe, sino que ya quieres muchas más cosas, y entonces, para tener un juego completo, y pasártelo bien en el campo, pues como todo, hay que tirar muchas bolas, hay que entrenar mucho, y hay que tener tiempo también para hacerlo. Pero sin trabajo, el gol, pues puede ser que algún golpe te compense, pero si a la larga haces muchas más otras que te tocan, te vas un poco así. Y además eres competitivo, claro. Sí, y más los deportistas profesionales como vosotros, que es que competís con todo, hasta con las canicas, me aseguro. Sí, bueno, sí. Te ponen tu sitio rápido. Oye, vamos a pasar a la segunda parte, recordarles que se suscriban, que tengo el golfi por aquí, por favor, suscríbanse, y que me vean los consejos. Y volvemos ya mismo, no se me vayan, por favor. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? En el Club de Golpozolanco, a través de Academia Gol 86, te invitamos a que te inicie en el mundo del gol, a través de un curso, que está a través de la página de olagol.es, que está subvencionado por la Federación de Gol Española. Es un curso que cuesta de cuatro clases, en clase de grupo, y podrás descubrir lo que es este deporte. Oye, ¿pero para dónde es? Solo para aquí. No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales, porque tienen familia aquí, y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Ya ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por cierto. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir, está invitado, y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del gol. Pero también lo haces online, porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing, y lo ha mejorado online. Sí, él se graba, me manda el vídeo, y yo le hago un análisis del swing, se lo comento, o incluso por videollamadas, yo me grabo, y le hago los gestos que quiero que él trabaje, y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno. ¿WhatsApp? WhatsApp 678-588-420. Pues ya está, Golf 86, que es José Miguel Fernández Fernández, con el WhatsApp que vas a repetir. 678-588-420. Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. ¡Chao! ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenn Muir, Glenn Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo, para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es, sin duda, el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi Gracias, hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor Para usted, señora Y para cualquier niño que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ophelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España Mesas, sillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite ¿Te puedo hacer la pregunta de por qué nunca te fuiste desde Juventud? Porque me siguro que tendrías ofertas de todos los equipos del mundo Bueno, la verdad es que al final podemos mirar todo el recorrido Y es verdad que he estado 17 años más los que estuve en los equipos inferiores En los equipos de formación que casi suman 35 años Y todo ha sido de una manera natural, sin forzar unos ni otros Cuando fue un momento que fuimos renovando y tuve alguna posibilidad de poder irme Pero la primera es que no coajo y me encontré muy a gusto donde estaba Primero también el sentimiento hacia ese club y también lo que me valoraban Las dos cosas eran muy importantes Y bueno, hemos ido haciendo camino Ni yo me pensaba que estaría siempre aquí Ni yo creo que el club tampoco Pero al final se dio esa circunstancia Estaba muy vinculado y también me sentí valorado, la verdad Aunque quizá deje de percibir unos contratos mayores en otro sitio Pero yo para mí primaba también mi felicidad Y he sido muy feliz estos años, he sido muy feliz en ese club Y terriblemente unido al club, ¿no? Porque para luego ser presidente durante tanto tiempo Además lo robaste, cuatro años, si no recuerdo mal cuando lo leí Porque acababa el 2013 y dije Bueno, pues me quedo otros cuatro años más que me lo estás pidiendo Sí, bueno, cada cuatro años Como es una sociedad anónima deportiva Cada cuatro años hay elecciones Con lo cual cada cuatro años te tienes que presentar Sí, así fue haciendo hasta que al final Pues ya decidí que ya había cumplido una etapa 18 años creo que son muchos Creo que entidades como estos clubes de baloncesto o de fútbol El término tiene que ser más pequeño Creo que necesita que haya gente nueva Con nuevas ideas, nuevos impulsos Pero la verdad es que al final Pues estuve este tiempo Y bueno, estoy gratamente Aparte de estar orgulloso Estoy contento de haber podido ayudar al club Que es el club de mi vida Es el club donde me formé como persona Como jugador He vivido allí siempre Ha sido mi educación Ha sido mi formación como jugador Y bueno, creo que he devuelto un poco lo que el club me ha dado a mí Me ha sorprendido Porque cuando hemos empezado a hablar He dicho juventud, no juventud Sino juventud directamente Que es como lo conocíamos todos Cuando empezó el baloncesto Porque realmente empezó con vosotros Y con Corbalán un poco antes En esa época fue cuando empezó el baloncesto en España En serio, quiero decir Sí, bueno, el baloncesto empezó mucho antes Este club te da cuenta que se fundó en el año 1930 Ya, ya Y no se llama Juventud de Badalona Se llama Juventud Badalona El de Sobra Y antes empezó este club En los orígenes se llamaba Street of Badalona Se fundó con ese nombre Porque en el año 1930 Hubo una avioneta que fue el del Inver Que cruzó Estados Unidos Y fue cuando Por esa efeméride Que fue como si ahora mismo La gente fuera a la luna O perdón a Marte Pues fue muy importante Esa experiencia Y le pusieron ese nombre Y después ya cambiaron Y le pusieron Juventud de Badalona En la época franquista Y luego ya cambió el nombre al catalán Juventud de Badalona Pero vamos Juventud de Badalona Juventud de Badalona Juventud de Badalona O sea, era igual Lo mismo Lo mismo Sí Oye, ¿cómo ves La situación que estamos viviendo? Hemos hablado un poco de la nueva normalidad Que es un poco rara Yo estoy directamente acojonado Sigo exactamente igual de asustado Con todo esto No estoy en riesgo Pero yo creo que el riesgo lo tenemos todos Lo que hablábamos No está muy claro que todo esto tenga un fin Esperamos todos y deseamos Que para mediados del año que viene Las cosas estén Pues otra vez igual, ¿no? Pero yo creo que el mundo ha cambiado Y el baloncesto también cambiará En función de lo que pase aquí, ¿no? Sí Bueno Yo creo que la información que nos viene Ante una cosa desconocida Va variando mucho Cuando antes no eran importantes Las mascarillas Ahora son imprescindibles Cuando antes Pues Habían cosas que los guantes Eran muy importantes Ahora los guantes son muy peligrosos Porque pueden contagiar también Y dejar Entonces a medida que vamos Conociendo la enfermedad Nos tenemos que ir adaptando Y yo creo que hay tres reglas básicas La de la mascarilla La distancia social Y lavarse mucho las manos Y sobre todo ser autorresponsable Porque si no Esto va a tener muy mala Muy mala pinta, ¿no? Los que se ven más invulnerables Son los jóvenes Pues bueno Parece que ellos no tienen mucho miedo a esto Y como tú decías Pues los que parecamos más vulnerables Estamos más Más acongojados Por decirlo de alguna manera Pero yo creo que Hay que tener sentido común Y con el sentido común Podemos hacer vida normal Tampoco hay que tener tanto Yo creo que hay que vivir atemorizado Ni tener miedo Pero sí que es verdad Que hay que Seguir unas pautas Y Y Llevarlas a cabo Y con eso Y ser responsable Pues podemos estar más o menos tranquilos Y luego también Poniéndolo a lo que me decías tú Del tema del SIDA Que llevan 30 años Y todavía no han sacado la vacuna Creo que todo el mundo se ha puesto muy 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 a fondo En intentar sacar una vacuna Y yo creo que la van a sacar dentro de poco En Oxford hay una que está muy adelantada Y en Moderna En Estados Unidos Hay otra que también está muy adelantada A ver si estas Estas vacunas Que lo hagan bien Que no corran más de lo que tienen que tomar Para que no haya efectos secundarios No sé De aquí tres o cuatro años ¿Sabes? Pero En definitiva Creo que esto va a ser un Pasar cuando estamos En el El bache de todo esto En la V esta que está diciendo Estamos muy abajo Pero espero que saquen una vacuna Y que todo podamos Que todo pueda volver a la normalidad Y que vuelva de una manera tan rápida Como se ha ido para abajo En el tema económico Por ejemplo Que aquí al final Es una balanza entre lo económico Y la salud Claro Entonces eso es muy difícil Esa balanza de equilibrar Porque entiendo que la gente Tiene que trabajar Para poder Para poder vivir Pero claro Al otro lado también está El tema de la salud Que si se muere la gente Pues claro No podemos salir tampoco Por el contagio Oye ¿Qué deporte estás haciendo ahora más? ¿Sigue jugando el balancesto? Toñín me contaba Que iba con Veteranos del Madrid No Yo voy en bicicleta Porque no puedo correr Tengo la rodilla muy mal El impacto me va fatal Entonces lo que hago es bicicleta Toñín Bueno Toñín ese hace de todo Sí Es un Ironman Es un animal Y hace de todo Pero yo intento Hacer ejercicio Hago con bicicleta Y ya hace poco Tras de poco Que he vuelto a jugar a vol Cosa que me ha encantado otra vez De volver a reengancharme Estuve jugando presidencia Con Toñín en Málaga A la Copa del Rey Estuve en el Parador Y allí Hay un campo de gol Fantástico Y estuve jugando Y ahora A cada septiembre Seguro que ya voy a A mi club Que era el de antes El de Valles Romanas Está cerca de Granollers Cerca de Barcelona Que es un club muy bonito Y quiero jugar otra vez A gol Bueno pues De una manera De una manera Más habitual Quiero decir O sea que tienes Dañadas las rodillas Por lo que me cuentas ¿No? Sí Sobre todo la derecha Sobre todo la derecha Sí, sí Tengo Antes cuando jugaba Estaba lesionada Esa rodilla Que me faltaba Cruzado posterior Pero haciendo Mucho ejercicio Y mucho cuádriceps La pierna Que tenía musculada Y me aguantaba bien La estabilidad Ahora ya es mucho más difícil Porque ya Ya no tengo la musculatura Cuando jugaba Y tengo que ir con cuidado Con el tema de las carreras Bueno A mí me pasa lo mismo También tengo que ir a la derecha De jugar al rugby Y al tenis Y he acabado Molido Se nota Bueno son pequeñas Pequeñas molestias Que se van Se van solventando De otra manera Sí Yo hago bastante vida normal O sea que tampoco Es que ahora No puedo hacer cosas Pero intento Pues el correr No Es que tener impacto Tampoco Pero hay otros deportes Que te lo permiten Como la bicicleta O también voy al gimnasio Y hago spinning ¿Sabes? O sea cosas que me De cardio Que me van bien Y intento estar un poco Un poco Cuidado Bueno Vamos a la tercera parte Del programa Y vamos a hablar más cosas Con Jordi de Acampa No se me vayan Por favor Volvemos ya mismo Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ¿Quieres ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De arte normal De Río Cerezo De Green Cere De la fábrica De Mesas Sillas De Puma 4 De Campamento De Fútbol De Coaching O Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al golf latinoamericano Al europeo Y también El español Y también el español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito Más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho De práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto Ahí picas, señora Ahí lo tenemos Tercera parte Estamos aquí de nuevo Y ya es la parte final Desgraciadamente Pero yo espero, Jordi Que nosotros Aparte de hacer estos programas Por internet Cuando no se puedan hacer presenciales A mí me gustaría Cuando se pueda Darte un abrazo Aunque no sé si te llego Porque me parece que mides 1,96 ¿No? Tú eras De hecho, de pequeño Jugabas de pivot Sí, bueno El abrazo nos donaremos Si me tengo que agachar un poco Me agacho Gracias Eso es el problema Y sí, sí Bueno Mi etapa como jugador Ha ido Se ha ido adaptando A las circunstancias también Yo empecé de pivot Cuando tenía 9 o 10 años Y poco a poco He ido evolucionando Hubo un cambio muy importante En mi vida Cuando Manel Comas Me dijo De debutar en el primer equipo Con 16 años Que jugara de base Y eso Nunca llegué a jugar Mucho tiempo de base Si era el primer año Por eso me fue muy bien Para tener fundamentos Para después poder Ser un escolta Un alero Bueno Pues vale Pues bueno Pues potable Vamos a decir Potable Completo 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 Entonces Pues ese fue mi evolución Hoy en día Si quieres compararlo Cuando yo jugaba Es un poco distinto Ahora los que ocupan La posición donde yo jugaba Si yo mido 96 Pues son gente de 2 metros 3 2 metros 4 Que corren muy bien Que son físicamente muy fuertes Me parece que es el único cambio Que ha habido en el baloncesto Trácticamente Más o menos es igual De conceptos Más o menos es igual Pero sí que la verdad Es que el cambio físico La rapidez Las defensas El tono físico Es el que ha cambiado Se han notado mucho Las evoluciones En el baloncesto profesional Efectivamente Más altos Más fuertes Más rápidos Claro Pongo un ejemplo Que es muy fácil Que es que en nuestra época Romay Era el hombre grande Que asustaba El píbor Por excelencia Y ahora tenemos Amar Gasol O Pau Gasol Por ejemplo Que son mucho más altos Que Romay Que son mucho más ágiles Que corren mucho más Que son capaces de botar el balón Esa es la evolución Que ha habido Y es sin desmerecer Lo que había antes Pero claro Si íbamos antes para atrás 20 años para atrás Pues habían pibos De 2 metros Y esos eran los que valían Afonso Martínez Clifford Ruiz Que eran grandes jugadores Pero claro La evolución en el baloncesto Es un deporte Que ha ido evolucionando mucho En el tema físico Fernando Martín tenía 2-3 Yo creo No llegaba más allá Fernando Martín Sí Fernando Martín era un coloso Era un coloso Asustaba yo creo más que Romay A mí me daba sensación Oye Asustaba pero era bastante más guapo Con lo cual Romay Asustaba yo creo Lo digo porque Soy muy amigo Tengo mucha relación con Romay Y se lo toma bien Pero claro Fernando era muy bueno Mucho más guapo que Romay Asustaba más Romay Oye esto Bueno Hemos hablado un poco de baloncesto Un poco de golf Un poco de ciclismo Que me has contado también Un poco de negocios Que es lo que estás haciendo Y un poco de la vida A mí me has sabido muy a poco Estamos Nos quedan 5 minutillos Y a mí lo que me gustaría saber Es cómo ves Es la evolución del baloncesto Del deporte Del COVID De lo que tenemos por delante En los próximos 5 o 10 años Que va a ser además 5 o 10 años nuestros En los cuales entramos En nuestra segunda edad Y qué mundo vamos a tener Porque en todo va a cambiar Se va a producir un cambio brutal ¿Cómo ves esa evolución humana? ¿A dónde vamos ahora mismo? Es un poco filosófico Que yo no lo soy Bueno No sé Yo creo que ya nada va a ser Lo que fue La palabra adaptación Va a entrar mucho En nuestras vidas Porque es verdad Que nosotros Nos adaptamos siempre En todo En el trabajo En las tecnologías En la manera de relacionarnos Pero ahora sí Es un momento de inflexión Cuando mucha gente dudaba En el teletrabajo En hacer unos horarios Dentro de la empresa Pues esto es Todo se ha caído Y se ve que Con el teletrabajo También se puede Se puede funcionar Con lo cual La autorresponsabilidad De tú estar en casa Cuando te haces Estaba impensable Que tienes que fichar A tal hora Y salir a tal hora Que se me caiga el boli Hay que ser autorresponsable Para tú Ser productivo Al final La palabra producción Es lo más importante Para una empresa Para una pyme Que seas productivo Y que hagas tu trabajo No hace falta estar tantas horas A veces hay que estar Estar más A veces hay que estar menos Pero se puede hacer Desde casa esto Y en el mundo del deporte Pues no sé cómo va a evolucionar Espero que todo se acabe Como decíamos antes Cuando haya una vacuna Y todo vuelva a la normalidad Y esto no sé Cuando va a pasar Pero entre tanto Pues habrá que estar pendiente Cada día De cómo evoluciona De cómo De cómo Sigue existiendo El equilibrio Dentro de las empresas Del deporte Del mundo del deporte Cómo van a generar ingresos Cómo va a funcionar Todo Es una Es una incógnita Es una expectativa Que no tiene mucha respuesta Ahora mismo Pero la gente sigue funcionando Los clubes siguen fichando Los clubes Siguen dejando salir jugadores O sea que todo parece Que funciona igual Pero vamos a ver Cómo están los patrocinadores Cómo están los servicios de televisión Hay empresas Hay empresas Que durante esta crisis Salen mucho más reforzadas Empresas Sobre todo de tecnología Como Netflix Bueno Pues digo Como Tarzón Pues seguramente Cuando hayan Competiciones Van a salir mucho más reforzadas De esas compañías No sé tanto La afeccionado en el campo No sé los clubes Si la gente va a estar Un poco asustada De ir Donde hay mucha masificación Haber dos partidos Vamos a ver Cómo funciona Cómo funciona todo Y no sé Es un poco incógnita Todo lo que va a pasar Pero el deporte continuará No sé Igual tenemos que salir A jugar Acafandra Pero al final Funcionará No El deporte seguro Si ya han hecho deporte ahora Que es la época peor Que estamos pasando Yo creo que sí El deporte Lo que estamos aquí viendo Es que deportes En afición Es muy difícil De Si se lleva mal O sea El deporte está hecho Para que la gente Venga al campo Y lo vea A través Claro de momento El deporte va a existir Jugar sin un público Es como que le falta Algo muy importante Pero sí que es verdad Que las plataformas OTT De donde ven el deporte Pues de momento Seguro que van a funcionar Y van a ir a más Porque esa gente Que no va al campo Lo va a seguir queriendo ver Con lo cual Yo creo que todo va a funcionar Hasta que no volvamos A una normalidad Que pueda ser todo Ya igual que antes Pero de momento Vamos a tener que adaptarnos A ver ahora la NBA En Disneylandia En una burbuja Donde están todos los jugadores Desde la NBA Que empezaron ayer Por cierto A jugar Sin público Bueno claro Falta algo muy importante Aquí Pero hay que Pasar esto como sea Y intentar llegar A la normalidad Pero de momento Va a ser así Igual que las empresas Que están teletrabajando 24 horas Pues llegarán un día Que harán un mix Porque creo que Lo de antes tampoco Esto nos ha ayudado A que igual Hacen un mix De poder teletrabajar Dos o tres días A la semana Y tengan Coincidencia física En la empresa Durante cuatro Y eso quizá Es lo mejor Para ser productivo Porque todo También teletrabajar Creo que no es bueno Creo Porque no importa En las reuniones Que tengas Una presencia física Que puedas mirar A los ojos A otra persona Que puedas Bueno Eso tiene muchas ventajas Podemos hacer la entrevista Tú y yo aquí Pero seguramente Si estuviera en tu plato Pues igual En algunas ocasiones Pues sería mejor Estoy seguro de ello Además que rápidamente Se consigue más feeling Yo incluso a veces Soy hasta simpático Solo a veces Soy simpático Entonces consigo Que sea más divertido Incluso Pero esta ha sido Divertida Y yo lo que quiero Es emplazarte Ya te lo comenté En otro momento Hacemos programas presenciales Pero también jugando al golf Y a mí me gustaría Invitarte Cuando la cosa esté calmada A uno se pueda mover Por España sin problemas A jugar conmigo al golf En un campo de España Específicamente de Córdoba Donde estamos haciendo Ahora muchos programas Y incluso que te vengas Con Toñín Y jugamos los tres Charlamos un poco Estoy encantado De esta proposición Estoy encantado Ya te digo Que te cojo el guante Y que te lo acepto Porque además Andalucía es una tierra Muy bonita Y Córdoba en especial A mí me gustan mucho Los caballos además Mucho Aquí en Menorca Estoy en Menorca ahora Aquí en Menorca Hay una raza Que es de aquí La raza menorquina Y me gusta mucho Montar a caballo Y en Córdoba Sé que es ciudad de caballo Además Me acuerdo que estuve en Córdoba Y hay mucha tienda Para comprar cosas de caballo Pues esto no te lo había dicho Pero tenemos un canal de Ípica Que está funcionando muy bien Y entonces a lo mejor Unimos el tema Si te apetece Montamos a caballo Jugamos al gol Y charlamos Además hay jamón ibérico Y me figuro que es algo Que tampoco te parece nada mal ¿No? Bueno Eso es una de las cosas Que tenemos aquí Por excelencia Que yo cuando le he pedido Pensaba Esto no lo tenemos que explicar Porque la gente Cuando se entere Que aquí comemos jamón La gente del mundo Cuando antes no estábamos Tan globalizado Digo no Nos lo van a quitar Nos lo van a quitar Porque esto es buenísimo Y es verdad Y es verdad Que es buenísimo Es una de las cosas Que tenemos que apreciar Pues queda emplazado el tema En breve Si Dios quiere Para que nos reunamos Y sobre todo Te agradezco mucho Que hayas estado aquí Con nosotros Y que seas un ídolo Tan sencillo Tan cercano Y tan simpático Macho Ha sido encantador Muy bien Oye encantado Pues un abrazo Un abrazo para todos Gracias por haber estado ahí Este señor volverá Cuando se pueda Y quiera Porque depende un poco De la situación mundial Pero será en breve Yo estoy seguro Que muy pronto Lo podemos hacer Y a mí me tienen que aguantar En tres días Y muchas gracias Por aguantarme Hasta la próxima Chao chao Adiós Adiós Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Hola ¿Te gustaría iniciarte En el mundo del golf? En el Club de Golfo Zolanco A través de la Academia Golf 86 Te invitamos a que te inicie En el mundo del golf A través de un curso Que está a través de la página De holagolf.es Que están subvencionados Por la Federación de Golf Española Es un curso Que cuesta de cuatro clases En clase de grupo Y podrás descubrir Lo que es este deporte Oye, pero ¿para dónde es? Solo para aquí No, hombre Tenemos alumnos De lo que es Tanto Puerto Llano Córdoba Incluso han venido Gente de otras capitales Porque tienen familia aquí Y en los meses de verano Han aprovechado Para conocer este deporte Ya ahora mismo Había el señor de Madrid Había otro de Málaga Por eso Bueno, o sea que Para toda España Y para todo el que quiera venir Para todo el que quiera venir Está invitado Y por solo 5 euros Te puedes iniciar En el mundo del golfo Pero también lo haces online Porque tenemos un amigo Que tiene mucha cara Chema Sanz Que le estás corrigiendo el swing Y lo ha mejorado online Sí, él se graba Me manda el vídeo Y yo le hago un análisis Del swing Se lo comento O incluso Por videollamadas Yo me grabo Y le hago los gestos Que quiero que él trabaje Y los fallos que tiene Para corregirlo Muy bueno Whatsapp Whatsapp 678-588-420 Pues ya está Golf 86 Que es José Miguel Fernández Fernández Con el Whatsapp ¿Qué vas a repetir? 6, 7, 8 5, 8, 8 4, 2, 0 Pues ya está Un ansiedadero Que merece la pena Yo en dos semanas He sido capaz De volver a jugar otra vez al golf Así que merece la pena Chao Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas Las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años Fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método De coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso De desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes Del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear Nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso Superarlos Ampliamente Trabajamos Con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching Ejecutivo Empresarial Deportivo Y personal De extraordinarios Resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Inclusar en webs Existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión